Hola, bienvenidos de vuelta aquí a mi canal. Hoy no les traigo una receta de cocina, pero sí les traigo algo muy práctico para sus cocinas. Los voy a enseñar a envasar al vacío usando el método en la cazuela. Nosotros normalmente, bueno en olla, perdón. Nosotros normalmente lo hacemos en horno, pero no todo mundo tiene hornos o les tienen feo sal o les da miedo a veces, entonces vamos a usar el de la cazuela y en otro video les enseño el de cómo envasar en horno. Así que acompáñenme a envasar. Ok, pues ahí les va lo que van a necesitar para envasar sus salsas o lo que vayan a envasar. Necesitan un embudo, yo el que voy a usar es de acero inoxidable y viene, está muy padre este, viene con varias opciones de entradas, según el tipo de salsa, si es muy líquida, si está muy gruesa, pues sale de forma fácil. Hay embudos que son de un solo tamaño, entonces no sale de forma fácil. Necesitan también un cucharón, un guante para aguantar el calor, se necesitan unas pinzas especiales para sacar los frascos. Yo no tengo, apenas las encargué, pero voy a improvisar con estas. Y pues obviamente necesitan frascos, ustedes los pueden comprar en el súper o pueden reutilizar los que tengan en su casa, como los de mayonesa o chiles o los que tengan, si no los quieren tirar, es una buena forma de reutilizarlos. Y pues obviamente una olla profunda, lo suficientemente profundo para poder poner ahí sus frascos. Yo ya empecé el proceso, lo que hice fue, puse como un armazón de fierro, llené con agua, ahí puse los frascos y tienen que quedar tapados los frascos más o menos unos 3 o 4 centímetros arriba al agua y se tiene que poner a hervir unos 15 minutos. Esto es para esterilizar el frasco y que no vaya a quedar ningún tipo de bacteria porque es muy importante usar frascos que estén completamente esterilizados, la limpieza es lo que va a hacer que sea un éxito su envasado. Ok, entonces ya se esterilizaron los frascos, mientras esterilizaba también puse a hervir la salsa, la salsa que vamos a envasar, cualquier salsa, cualquier cosa que vayan a envasar tiene que estar hirviendo a temperatura muy alta para que igual haga la función del sellado y quede todo esterilizado bien. Así que ahora vamos a vaciar nuestra salsa con el embudo adentro de los frascos, vamos a llenarlos y vamos a cerrarlos de forma muy apretada. Ok, ya puse nuestra salsa en los frascos, como pueden ver no llene hasta arriba, se tiene que dejar un espacio para el aire para que selle bien. Ahora lo que voy a hacer es que con una toalla de papel mojada voy a limpiar todo lo que es los lados de los frascos para lo que alcance a tirar por los lados que no cayó bien, para que no se vaya en la mare eso, para que quede todo bien desinfectado y esté muy limpio y ahora sí ya poder cerrarla y seguir con el siguiente paso. Y bueno el siguiente paso es taparlos ahora sí y cerrarlos de forma muy apretada. Ok, bueno ahora el siguiente paso es ponerlos en nuestra olla, la olla ya tenía agua como pueden recordar, la que usamos para esterilizar, entonces esa agua se las dejé, se vuelven a poner los frascos de la misma forma, nomás ahora con la salsa y cerrados, este, por 40 minutos. Una vez que pasen los 40 minutos los sacan con cuidado y los ponen sobre su mostrador. A mí no me gusta que estén sobre la piedra directa por, o sea, el cambio de temperatura, lo caliente y lo frío de aquí, puede que reviente, la verdad no sé, pero prefiero evitar sustos. Entonces lo que hacemos es, lo ponen sobre una toalla, nosotros tenemos esto que está hecho de corcho, igual muy práctico, nosotros usamos estos y lo que se hace es que a la hora de sacarlo, lo van a poner boca abajo, o sea, la tapadera tentando aquí y lo dejan así unos 5 minutos, pasando los 5 minutos los voltean otra vez de la forma correcta, como están aquí, como los ven aquí y ya nomás se dejan enfriar, eso sería todo. Y para revisar, este, muy importante, verdad, ya se me estaba pasando, todos los frascos, una vez que pierden lo que es el sello, tienen esto, no sé si escuchen, oigan, eso quiere decir que ya no está sellado el frasco. Entonces, si ustedes escuchan esto, quiere decir que no funcionó su proceso para envasar al vacío. Pero si sí bajó esto y ya no escuchan el ruidito, quiere decir que sí les funcionó el proceso y que todo está muy bien. Ok, ya están los frascos adentro del agua. Ahora, el agua está muy caliente, como pueden ver, está saliendo el vapor, la destapamos y dejó de hervir. Vamos a taparla para que empiece el hervor otra vez y se van a quedar ahí por 40 minutos. Ok, pues ya sacamos los frasquitos, ya los puse al revés, como les dije, los enderecé. Ya ninguno hace el ruidito, ese pop, pop, que hacía al principio, como les enseñé. Como pueden ver, ninguno, todo se sumió, lo que tenía que sumirse, así que están bien para usarse cuando los queramos usar. Y como vieron, pues es súper fácil, lo pueden hacer con... Ahorita, bueno, donde yo vivo es verano, así que ahorita estamos cosechando cosas de los jardines, pueden ir a comprar a los ranchos productos frescos y así tener cosas bio, sanas, y que saben que no tienen conservadores, que todo es de buena calidad. Así que qué mejor forma de aprovecharlo que envasando. Y ya vieron que es súper, súper fácil. Así que nada de flojera, pónganse a envasar sus salsas, sus verduras, sus frutas, lo que quieran. Y ahí me platican en los comentarios cómo les fue, cómo se les hizo el proceso. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber visto mi video. Espero lo hayan disfrutado y los invito a suscribirse a mi canal. Y no se les olvide ver los demás videos. Hagan clic en los links para que los vean también. Gracias.